No me crees en las palmas, yo soy un hombre sincero. No me crees en las palmas, yo en vez de curir me quiero echar mis besos del alma. Guantanamela, Guajira, Guantanamela. Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Mi tercera es un verde claro, en un camino encendido. Mi tercera es un verde claro, en un camino encendido. Mi tercera es un cielo herido, que busca en el monte Amparo. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guantanamera, 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 oh